y cuéntanos que has hecho mi cristi aquí la comiendo otra vez ok tu dinero tu dinero si oye y de la persona ya que de ella de pues tu niña ya no supiste nada ya es que eso como ya olvidado mija o que piensas no olvidado pero se que si va, si va a tener respuestas ella solo me va a buscar si veo y tu como has estado? bien mija ya tenia cuanto tiempo que no miraba un mes y medio espérate espérate mija estoy listo estoy haciendo el video ya te quiere decir deja que se acabe no me va a tener un video ok dame dos minutos ok si si oye cristi y estas vendiendo los chiles mija? si si? te va bien? si o si mas o menos ya teniamos tanto que no miramos un mes y medio no mas no mas no mas mucho mas es que ofreció trabajo? que parvo ahí y que no la propina y va a tener sueldo y todo sabe lo que no le gusta a cristina como yo no le gusta tener un horario adicina no osea trabajar yo y todo gracias le agradezco mucho lo que mija 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 andale pues ahorita la veo ahorita te veo ahi va a esperar el agua si 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 ahi viene ya gracias dijo eh ahi esta este oye Cristina entonces ya vives con alguien mas no? vives con tu hermana dijiste? si ajá ah bueno y te la llevas ahí en el centro si me entiendo si en el parque ya no vas? si si? si hay mas al parque? si también todas partes todas partes no esta bien como todo el tiempo asi es asi es asi esta la cosa cosa que andamos gracias espérame diez segundos espérame es que mi prometida pues no nos deja grabar Cristina como la ves? esta moniqueux esta moniqueux celosa celosa si se celo contigo si lo notaste tu lo notaste verdad que si te dije mi niña emoción amigos ahorita nos vemos en unos momentos mas no nos vemos no nos vemos no nos vemos